Y si usted es distinguido por hacer reír a los suyos, atento, porque una escuela lo hará afinar su humor y le ayudará a encontrar su payaso interior. La Escuela de Payasos es un proyecto de formación en clown teatral que ha contado hasta hoy con la participación de más de 400 estudiantes en 8 años de creación. Los cursos tienen niveles de profundización para los estudiantes y es una oferta que se le ofrece a todas las personas que quieren profundizar en la técnica del clown. Iniciación al clown, clown avanzado, máscaras y el cuerpo del payaso son algunos talleres que hacen parte de la escuela. Vienen muchos perfiles, vienen médicos, vienen profesores, vienen ingenieros, vienen artistas y acá nos encontramos y en un círculo de confianza le damos paso. A través de juegos teatrales, juegos de improvisación, juegos clownescos al nacimiento del payaso o de la payasa. Por esta escuela única en Medellín han pasado payasos como Chochi, Flecha, Yunque y Puchero. Se organizó como un currículo para que los estudiantes tuvieran un año de iniciación, un año de clown avanzado y un año de profundización. La escuela inicia clases desde 31 de enero y finaliza en mayo. No, 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 no.